Primicia, Primicia, se siente y se escucha en todo el Perú, el nuevo éxito, el nuevo Papacari Golazo. Y ahora sí, con cariño, para el Perú y el mundo, tu grupo, Papacari Internacional. Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar, hasta que amanezca voy a festejar. Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar, la fiesta está buena, hay que celebrar. Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a festejar. Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a celebrar. Salud, 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 venga para bailar. Salud, 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 vamos a festejar. Salud, 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 venga para bailar. Salud, 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 vamos a celebrar. Para ti, con cariño, chiquita, linda, de mi corazón, te canta Papacari Internacional. Salud, 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 salud. Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar, hasta que amanezca voy a festejar. Hoy quiero bailar, hoy quiero gozar, la fiesta está buena, hay que celebrar. Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a festejar. Tráiganme cerveza, tráiganme chichita, vengan mis amigos, vamos a celebrar. Salud, 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 vamos a festejar. Salud, 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 venga para bailar. Salud, 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 vamos a celebrar. Salud, 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 Gracias por ver el video.